Jamoncito Serrano del original 10.50 ¡Chin, chin! Sí, pero está buenísimo Se agotó el presupuesto Está buenísimo ¡Buenos días! ¡Caminan 3! Estaremos viajando en nuestra propia casa ¡Caminan 3! ¡Bienvenidos a España! ¡Buenos días a todo el mundo! ¡Caminan 3! ¡Aquí comienza esta aventura francesa! ¡Aquí vamos! Madrid en tapas Así se llama este video, caminantes Pero ustedes dirán, ¿cómo así que Madrid en tapas? ¿Qué es eso? Bueno, para los que no saben Las tapas son aquellos bocados Bocadillos que caben en la boca De un solo mordisco La mayoría de las veces las tapas siempre tienen una base De pan y arriba pueden ir diferentes Carnes secas, puede ir chorizo Puede ir chorizo español, puede ir queso Bueno, son de diferentes Formas, de diferentes sabores, de diferentes Colores y nosotros las vamos a probar en Madrid El lugar principal para venir a comer tapas en Madrid Es el mercado de San Miguel Por donde vamos a empezar Así que, caminantes, bienvenidos a esta aventura Gastronómica en Madrid Ya estamos llegando al mercado de San Miguel Una de las cosas que hemos visto aquí en Madrid Que vemos que la gente sale es a tomarse unas cañas en unas terrazas Estas que ustedes están viendo aquí Son terrazas, así les llaman Están casi por todo, por todo Madrid Y este que ustedes ven aquí es el mercado de San Miguel Un mercado que tiene una historia muy impresionante Ahí antes quedaba una parroquia Precisamente era la parroquia de San Miguel Estuvo a punto de demolerse A punto de abandonarse como mercado Porque ya la gente decía No, pero es que para qué un mercado Si para eso existen los supermercados Pues los mismos vecinos dijeron No, vamos a salvar el mercado de San Miguel Y decidieron volver un lugar turístico De venta de tapas De venta de comida De diferentes comidas Y ahorita, como ustedes lo van a ver Es casi imposible caminar adentro De la cantidad de gente tan impresionante Pero allí vamos a probar cuatro diferentes tapas Las vamos a pedir de lo que sea No importa, cosas raras Y vamos a probar cómo es comerse una tapa ahí adentro Y cuáles son los sabores más ricos Que les podemos mostrar a ustedes Vamos caminando Bueno, como ustedes se podrán dar cuenta El mercado de San Miguel Es uno de los lugares más turísticos de Madrid Es un lugar imperdible No solamente por lo que uno se puede comer aquí Sino por su historia y por su tradición Queremos contarles que este lugar Es de los pocos mercados que quedan en Europa Que aún conserva su arquitectura En barrotes de hierro Así que imagínense Esto no solamente un banquete de gastronomía Sino también de arquitectura, cultura y tradición Jamoncito Serrano del original 10.50 Chin, chin Pero está buenísimo Se agotó el presupuesto Está buenísimo Bueno, llegamos a nuestra segunda etapa aquí en el mercado de San Miguel Se llama Mozzarella Les vamos a ser sinceros Nos llamó la atención por su vitrina Muy bonita Estas son las imágenes Bonita cualquiera se le antojaría Y vamos a deleitarnos con Miren que manejemos el enfoque Vamos a deleitarnos con una deliciosa tapa Compuesta por pulpo ¿Qué más será? Pulpo, burrata Que es un queso Como un queso crema Eso creemos Eso creemos Tomate Y tiene unas hierbas Hágale José Bueno, vamos a probarla Se supone que una tapa Es lo que te pueda caber en la boca De un solo bocado Pero pues esto está complicado De comérmelo todo Así que bueno Vamos a probar por partes Un viaje de sabores Un viaje de sabores Predomina la burrata Que es el queso Al parecer este negocio Es especializado en quesos Por eso el queso es el ingrediente principal Pero el pulpo también le da un sabor muy rico No, Gustavo Y entonces la tiro Rico ¿De qué es la tuya? De bacalao, miel y moscata ¿Te gustó? De 1 a 5 Un 5 5 Excelente Dani Dani ¿De qué es la tuya? ¿De pulpo? ¿De pulpo? ¿Qué te gustó? ¿Está deliciosa? De 1 a 5 6 Ok Vamos a ver ¿De qué la tuya? Lo mismo que Dani El pulpo y... ¿Qué más tienes? Pulpo y ¿qué más? Pulpo y la gallega Dale Let's go Muy bonita De 1 a 5 4 Mejillones Muestre, muestre Mejillones Mejillones Pero hay un refrán ¿Cómo es? El que come mejillón No, no me lo sé No, no me importa Díganlo Bueno, el caso es que es afrodisiaco Entonces mucho cuidado Sin excederse Mejillones Tiene unos pimentones O pimientos Como le dicen acá Como en almíbar Vamos a probarlo ¿Para eso? Ajá De 1 a 5 ¿5 en serio? Excelente Listo Vamos a otro lado A probarlo ¿A beber? A beber Es wakami Queso, cangrejo Salsa tartar Y salsa tartar Por encima ¿En serio para mí? Para todos Para la comunidad Y es cangrejo Ampliando el conocimiento gastronómico Bueno, ese fue El mercado de San Miguel Hay muchas personas Que dicen que Los sitios que ya se vuelven Muy turísticos La comida no Es tan buena A nosotros nos gustó Nos pareció que es muy rica Pero pues igual Ustedes díganos ¿Qué opinan? Si ustedes ya conocen Pues también nos pueden opinar Y decirnos Que Si a ustedes les gustó Y si realmente Vale la pena ese lugar O hay lugares mejores Aquí en Madrid Ustedes coméntenos Cuéntenos Cuál ha sido su experiencia Aquí Si han venido Bueno, esto ha sido El mercado de San Miguel En donde Dijimos que íbamos a comernos Por ahí unas tres tapas Pero no En realidad Nos cogemos más de cuatro y cinco Porque no nos aguantamos Sabores nuevos Sabores exquisitos Y ustedes lo pudieron ver De todos los precios Desde un euro Hasta veinte euros Pueden ustedes venir a comerse Acá un delicioso platillo Hay personas Incluso locales Que vienen hasta acá a almorzar Pero En su mayoría Son viajeros Son turistas De todo el mundo Hoy es sábado Así que Si ustedes van a venir un sábado Prepárense Un sábado de verano Prepárense para un lugar Completamente lleno Y viva México Y Colombia también Y pues México también Somos del mundo Vamos Órale Vamos a ir a Seguir probando tapas En Madrid Y ya nos vamos a dirigir Hacia La Plaza Mayor Una de las plazas Más conocidas De esta ciudad Si no la más conocida Y la más central Esta plaza que ustedes ven Con esos edificios tan bonitos No siempre fue así De hecho Era una plaza Supremamente desordenada En donde había prostitución En donde había Una cantidad de cosas Y fue porque Aquí fue donde se trasladó La corte de España Cuando fueron desalojados Los musulmanes de aquí Que el rey Se vino a vivir aquí Y como se venía a vivir aquí Dijo Pero yo como voy a vivir En un lugar En donde todo es desorden En donde todo está sucio Entonces Él Felipe II Fue el que decidió Construir esta plaza Pero la estatua Que ustedes van a ver ahorita No es la de Felipe II Es la de Felipe III Que fue quien la terminó Es decir La inició Felipe II Pero la terminó Felipe III Que es el señor que está ahí Carlos III Sí señor No fue el que la ingenió No fue el de la idea No fue el que la construyó Pero sí el que la finalizó Y eso le dio el derecho De erguirse aquí Encima de su caballo entero Bonito Brochador Caminantres Los edificios que quedan Aquí alrededor De la Plaza Mayor No son Ni la iglesia Ni la alcaldía Ni la gobernación No Para sorpresa nuestra Son edificios residenciales Y en la parte baja En la planta baja De todas esas De todas esas edificaciones Están las famosas terrazas Que es donde Los españoles Los madrileños Van a tomarse Unas cañas Que son unas cervezas O unas polas Como les decimos nosotros Allá En Bogotá Continúa nuestro tour urbano Por Madrid Caminantres Y vamos a hidratarnos Porque ya estamos Más o menos Como a unos 22 grados centígrados La temperatura sube Y toca refrescarnos Gustavo En busca de la mesa Desocupada La mesa libre Otra cosa Que hay que hacer en Madrid Tomarse Una cervecita Una caña En la Plaza Mayor Caminantres Esa fue la Plaza Mayor Como lo dijo José Tomarse una cerveza Una caña En la Plaza Mayor Es otra de las cosas Que ustedes Tienen que hacer O que alguien Tiene que hacer Si viene a Madrid Ahora Vamos a ir a buscar Al Oso del Madroño Una estatua Muy representativa De esta ciudad Que muchas personas Vienen Y se toman la foto Ahí Pero no saben Realmente Cuál es el significado Y cuál es la historia De ese lugar Así que vamos a buscarla A perdernos nuevamente Entre las callecitas De esta paderí Muy hermosa Muy bonita Aquí estamos en el Museo del Jamón Gracias ¿Es una sangría? Sí, una sangría Este es otro de los lugares Que hay que venir A probar Los bocadillos Pedimos seis chiquitos Que valen un euro Cada uno Son chiquitos Que son pan Y jamón serrano Con una copa de cerveza Gracias ¿A cómo? La copa La copa Uno cincuenta Y el El bocadillo A uno A uno Copa Uno cincuenta Copa Uno cincuenta Y viene con estos Y viene con chorizos También Madrid en Tapas Sí, señores Sí, señoritas Madrid Conociéndolo gastronómicamente Y al mismo tiempo Vamos alternando Con esos lugares culturales Lugares importantes Acabamos de salir De este magnífico lugar Me pareció muy bacano Muy chévere Económico Se llama El Museo del Jamón ¿Sí o no? Sí, señor El Museo del Jamón Aquí en Madrid Sobre la calle Mayor Sí, señor Ahí me voy aprendiendo Los nombres Poquito a poquito Otro de los planes Chéveres, bonitos Elegantes, económicos Se puede hacer aquí en Madrid En este tour de Tapas Un tour gastronómico Y ahora sí Para el Oso Y el Madroño Pero si nos antojamos De una tapita antes Se las mostraremos Gracias, amigos Caminatres Bienvenidos a Sol La segunda plaza más importante En Madrid Aquí es donde los amigos Se reúnen Donde los amigos Se citan Para compartir Para departir Para tardear En una de estas Plaza tan importantes De Madrid Quien está ahí detrás de mí Si lo alcanzan a ver allá Encima de su caballo Se encuentra Carlos III A Carlos III Se le debe Que todas estas edificaciones Luzcan tan bonitas Con estos balcones Tan bellos Y estas puertas propias De nuestra época El colonialismo Pero en Colombia Es diferente A ese señor Se le debe Que todos estos balcones Tengan estas características Y por eso Son tan llamativas Para los turistas Y los fotógrafos Que nos encanta Fotografiar Esta bella arquitectura Y que hoy Está contrastando Muy bien Con un cielo azul En Madrid Bien lo dijo José No señora Muchas gracias Muy bien lo dijo José Esta es la plaza De la amistad De los madrileños Es el lugar Más significativo Después de la plaza mayor De Madrid Atrás de mí Está el oso Y el madroño Una estatua Que todos los turistas Se vienen a fotografiar Pero lastimosamente Muy pocos Conocen La real historia La historia Que hay detrás De esta escultura Sucede que representa Al escudo De Madrid El oso Es la representación De una parte De Madrid Con la que La iglesia Se quedó En una repartición Que hicieron Y el madroño Representa A la otra parte De Madrid Con la que Se quedó En la villa Y el ayuntamiento Que eran Los bosques Los pastos Que fue con lo que Se quedó La iglesia Representada Por el oso Y los bosques Con lo que Se quedó La villa Representada Por el madroño Realmente Realmente no es un oso Es una oso Y el madroño No siempre Fue un madroño Se convirtió En madroño Después de que Una peste Azotara A Madrid Y Gracias al madroño Los madrileños Muchos de los madrileños Se salvaron Y por eso Decidieron Ponerle al árbol Madroño Bonito Bonito E interesante La historia Del oso Y el madroño De la osa Hemos aprendido Culturízate Con Caminantes Pero en este momento Ya nos trasladamos Hacia uno de los bares Más icónicos Y representativos De la política De España Se trata De la Casa Labra Pero porque es famoso Y porque es representativo Pues porque fue allí Donde se fundó El Partido Socialista Obrero Español Aquí en Casa Labra Fue donde se reunieron Los trabajadores de Madrid Cuando carecían De algunas libertades Y decidieron Conformar El Partido Socialista Obrero Español Así que bueno Es un punto No solamente Para probar Más tapas Más comida Y más cerveza Sino también Para conocer un poco De la cultura Y de la política De Madrid Además de eso A mi parecer Es un lugar bien bonito Porque conserva Mucha tradición arquitectónica Como los candelabros Y las mesas También son De esa época Imagínense Del año 1860 Fecha de fundación De este bar Bienvenidos Bueno Caminandros Aquí en Casa Labra Terminamos un día Lleno de gastronomía Como ya les comentó José Este lugar Es un punto De encuentro Esencial De Madrid De las primeras Cabernas Que existieron En este lugar De los primeros bares Y bueno Tienen mucha historia Tanto política Como de amistad Aquí terminamos Precisamente En la amistad Que tenemos Con nuestros acompañantes En este viaje Caminantes Porto España Y a la salud Y a la salud De ustedes Que se ha dado A la salud Para la salud Bueno ¿Puede ser Para la salud Gracias Gracias Sí Vamos A la salud A la salud A la salud A la salud